hola bienvenidos a un nuevo vídeo de productos terminados mi nombre es analeika gómez y como acabo de decir en esta ocasión vengo con productitos terminados aquí tengo una bolsita la bolsita de siempre donde voy guardando las cositas que voy terminando y que bueno las que no se me olvidan guardar porque sé que muchas veces se me pasa y tiro los envases y no guardo prácticamente muchas muchas cosas pero bueno que esto es lo que hay incluyo algunos productitos de alimentación que no sé creo que este es el primero y último vídeo de productos terminados de este año mira ahí está mi perra arañando una de sus camas y bueno que no me enrollo más así que vamos allá vamos a empezar bueno voy a ir sacando lo primero que me encuentre por aquí una de las cosas de alimentación que termine y me gustó mucho fue este este té no les puedo decir que es un té sano porque sí que tiene azúcares calorías no no alcanzó a verlo bien pero sí esto es un té de melocotón y hibisco hibisco bueno la floreza que ya todo sabe y vamos que esto trae creo que es un litro no me acuerdo bien y no lo veo bien bueno como les iba diciendo no sé cuántos mililitros tiene 1.25 mililitros y es este lo compramos en el día lo compré para probar y la verdad es que me gustó mucho, ya compré otros dos de sabores diferentes y creo que tengo uno de melocotón en uso y la verdad es que está súper, súper bueno, súper, súper rico, me ha gustado bastante, como digo, muy sano, no es, pero rico es. Otra cosa que tengo por aquí es esto, turrones, turrones que a mí me encantan, los turrones de coco y todo lo que tenga que ver con coco y tengo este de Temptation de chocolate blanco con coco y es del día. Estos del día son bastante, es que con la luz no se ven, tengo el aro aquí, pero no sé, creo, estoy muy mal de luz y ya es de noche, ya está oscureciendo y bueno, es esto y la verdad es que es súper rico y ya digo que los turrones del día y de todos los precios y este es uno de los más baratitos y esto me pica. Tengo este otro turrón también de coco, es un turrón de coco y dice Dulce Noel Calidad Suprema. Este también es del día y también como todos me encanta, soy muy, muy, muy de los turrones del día, bueno, de los turrones en general. Tengo este otro también, Temptation, es de chocolate negro con frutos rojos. Súper rico, trae como unas partículas de los frutos rojos, pero que son como caramelizados, no sé, es una cosa deliciosa, me gustó mucho, mucho. Continúo por aquí ya con otras cosas, tengo este desodorante que ya no sé para dónde hacerme. Este desodorante que lo compré alguna vez que fui a Torrevieja y es de la marca Semani, Seman o Siman, no sé si alcanza a ver por allí. Súper malo, malo fue muy barato, pero realmente por el precio que compro esto, compro los de Mercadona que son mucho mejores, súper malo. Huele súper fuerte. Es una cosa que huele bastante, es como, huele como ambientador, pero muy fuerte y para eso lo usé, para eso lo terminé. Como ambientador, en el baño, cada vez que limpiaba o algo, pues lo aplicaba para el baño como eso, como ambientador o para asustar a Kira que le asustan estas cosas. Y sale corriendo, pero es juego. Para eso lo usaba, para jugar con Kira. Y para ambientador. He terminado este, esto es Invisible Antimanchas, 48 horas de Deli Plus. Pues como todos los desodorantes estos de Deli Plus, a mí me gustan mucho, me funcionan muy bien, son muy económicos y pues bien, me han gustado. Voy a sacar todas las cosas aquí. Esto que es una crema de Nivea, esta es de hombre, esta es que era de mi marido, es una Q10 Energy. La verdad es que tenía muchos años con ella ahí guardada y no la usaba y... Y pues yo la probé para ver qué tal estaba porque creo que desde que yo estoy aquí, que ya hace como 15 años, la tenía ahí y nunca la usó. Y claro, esto está descompuesto, huele feísimo, está súper mal. Entonces, a él no le gusta tirar nada y yo se la voy a tirar. Ni siquiera se ha dado cuenta de que yo la cogí del baño, así que ya imagínense. Otro desodorante de Deli Plus de Avena, 48 horas y bueno, este es el que más me gusta, el que siempre compro y es mi preferido. No hay mucho que decir porque ya todas lo conocen. He terminado esta cremita, esta crema teatrical humectante con células madre y aguacate. Esta la compré en Colombia. Se me acabó la crema que llevaba. Y no recuerdo cuando me costó, fue bastante barata. Y esta crema es muy, muy buena, hidrata mucho, pero claro, yo vengo de un tiempo para acá desde que estaba allí, desde que fui, estaba en Colombia hasta el momento. He tenido la piel muy deshidratada, se me ha, la siento muy seca, muy tirante y prácticamente las cremas no me están haciendo nada. Y esta crema me siento súper bien, la pena es que ya se me acabó. Ahora estoy usando una vitamina C del día, que es bastante buena, pero se me queda corta. Mira, le saqué hasta lo último porque de verdad que la necesitaba. Y como digo, esta es súper buena, trae como 50 mililitros, creo. No, 100 gramos trae. Y me costó como 15 o 16 mil pesos, que al cambio serían como un poco más de 3 euros. Bueno, me terminé esta agua micelar. Esta también la compré en Colombia, en el supermercado, no sé si fue en el de uno o fue en otro, no recuerdo. Se llama Dermawite, agua micelar para todo tipo de piel y dice que 90% natural y que es, tiene agua de rosas, ácido hialurónico y limpia, tonifica e hidrata. Y trae 200 mililitros. Huele muy bien y es muy buena. Me gustó muchísimo y esto fue súper, súper barato. Las que están en Colombia, aunque yo lo compré en Mosquera, Cundinamarca, muy cerquita de Bogotá. Y la verdad es que es muy, muy buena. Me costó como 5 o 6 mil pesos. Fue muy, muy barata, que venía a ser como un euro y poco. Otra cosa que terminé es este, ¿cómo se llama esto? Este serum. Y mi Mario me regaló una cajita con 3 serums y son de Satin Naturel. La verdad es que yo lo busqué en internet y son muy buenos y bueno, los precios son regular, pero sí tienen muy buena referencia, recomendaciones y etc. Y este es con vitamina A, C y E. Y es este. Trae, creo que son 30 mililitros. Sí, trae 30 mililitros. Los 3 serums me gustaron muchísimo. Había uno de ácido hialurónico y el otro no recuerdo. Y este que es de vitaminas y es súper bueno, súper recomendado. A mí me sentó muy bien. Bueno, de los productos que estoy hablando, los que yo digo que recomiendo son los que a mí me han sentado bien, pero puede que a otras personas no. Yo hablo por mi experiencia. Otra cosa que terminé, justo de lo que les hablaba ahora de la crema del día, esta de vitamina C. Es del supermercado día, vale como 5 euros, creo. Y dice que es 99% ingredientes de origen natural. Dice, tiene certificado ECOCER, o sea que está bien crema hidratante de día, vitamina C y contiene ácido ferúlico. Trae 50 mililitros y está bastante bien. Tiene un olor, no tiene mal olor, pero no tiene una fregancia pues tampoco de lo más rica que se pueda decir. Se me queda corta, pero sí es buena, realmente es buena, pero mi piel está súper seca y todas las cremas se me están quedando cortas. Esta otra que es como una manteca, esta es de Deli Plus de Mercadona y es la crema con aceite de oliva. Esta trae 250 mililitros. La uso mucho porque es muy hidratante. A mi marido incluso también le gusta ponérsela en las manos cuando trabaja o algo así porque sí que hidrata mucho y es bastante buena para la piel. En invierno viene súper bien. Bueno, saqué estos dos productos que ya llevan muchos años conmigo, me los regaló también mi marido hace muchos años, no sé cuántos. Es de la marca Templa, aloe vera de Canarias. Sé que son muy buenos, no sé de dónde me los compro, se fue en el día, no sé de dónde. Y dice que trae 50% puro aloe vera. A ver si se alcanza a ver algo. Son este, que si no es con gafas no veo. Este es una crema anticelulítica, actúa sobre la celulitis y sobre la celulitis más rebelde. Este está. Y como pueden ver, a mí realmente me da mucha pereza aplicarme esas cremas. Uy, mira. Porque se ha ido para un lado, pero tiene mucha cantidad y lleva mucho tiempo. Sé que no la voy a usar porque siempre la voy dejando ahí para darle otra oportunidad y me da pereza. En invierno porque quiero salir rápido de la ducha, porque hace frío y en verano porque me da pereza. Esta, sencillamente me da pereza. No uso ese tipo de producto, simplemente la crema hidratante de mi cuerpo y nada más. Me da mucha pereza ponerme todas las cosas. Esta es otra crema reafirmante. Aumenta la firmeza de caderas, muslos y brazos. Y es igual, la misma línea, la misma marca y todo. Las dos las he usado poquísimo, mira. Esta está, a ver si alcanza a ver. Que con la luz ya, mira. Toda se ha ido para un lado, pero está prácticamente entera. Y pues no huele mal ni nada de eso, pero ya la voy a sacar porque estoy depurando. No quiero tener cosas que ya no vaya a utilizar, que no vaya a usar. Tanto en ropa que he sacado un montón, como este tipo de producto. Los tengo ahí, simplemente ocupando un espacio y no lo voy a usar. Este lapicito. Ay, que mira. Esto vino en una revista. Venía con una paleta de sombras. Y es un lápiz de ceja que me gustaba mucho, pero ya no dio más. Y me tocó ya sacarlo. Ahora voy con otros productos de alimentación. Tengo por aquí todos estos sobrecitos, que esto me lo mandó, y me los manda casi siempre la hija de mi marido. Esto se prepara con agua, son hidratantes de blackberry, de cola, de sandía, tight tea y sandía. Bueno, estos son libras de azúcar, de calorías, sin azúcar, bajo en calorías. Y pues esto es una bebida que se prepara al sobre en un litro de agua. Está muy rico. Dice que no tiene azúcar, pero está dulcecita. La verdad es que es súper, súper rica y en verano viene muy, muy bien. Y otra cosa que no tiene que ver con la alimentación y me acaba de aparecer aquí. Esto, también lo traje de Colombia. Y esto es un cóctel multivitamínico, repolarizador, tratamiento capilar, sin sal, sin parabenos, sin sulfatos, 8 en 1. Y dice que tiene capullo de gusano de seda, queratina, aceite de argán, colágeno, semillas de lino, ortiga, aloe vera y caléndula. Con provitaminas y con provitaminas B5 o no sé qué y vitamina E. Y es de la marca Ley. Súper, súper bueno. Estos tratamientos que yo traigo allá me encantan porque la verdad es que me salen súper buenos. Hidratan un montón el cabello. Yo con lo que me hicieron, el tinte y todo eso, el cabello también lo traje bastante seco, maltratado. Incluso todavía ahora, a pesar de que me aplico un montón de cosas, que para el cabello sí que no me apereza. Perdón, pero la alergia me tiene jodida. Y traje este y otro que tiré ya, creo, que no lo tengo por aquí y me encantó. Súper, súper bueno. Ahora sí con alimentación. Este té, este también me lo mandó la hija de mi marido con otros que ya tiré. Este ecológico verde, la tetera azul. Y bueno, pues que es un té y que está muy, muy bueno y que es ecológico. Ahora vamos con productos que compré en mi viaje. Estos los compré en Noruega. Todos, creo que todos o casi todos. Sí, creo que todos los compramos en Noruega. Y bueno, mi debilidad son las patatas fritas y todo el viaje comí muchísimas patatas. Proveé de muchos tipos, pero me acordé de guardar unos cuantos sobrecitos solamente. Pero lo primero que enseño es esto que no quería que se lo fueran a perder. Esto es una mantequilla y dice que es una mantequilla con estrasal. Creo que esta la compré en Suecia, si no estoy mal. Creo que esta fue en Suecia. Es de la marca Valleon. Se llama, es de nombre, es Mord, que no se pronuncia así, pero yo no sé cómo se pronunciará. Trae 500, o traía 500 gramos y realmente a mí me gusta la mantequilla con sal. A mí la mantequilla sin sal no me gusta. Pero si dice que con estrasal o con más sal o algo así, pues realmente trae más sal. Más salada que la mantequilla salada normal que comemos aquí o en cualquier lugar. Pero deliciosa, una suavidad y un sabor realmente a mantequilla, leche riquísima. Vamos, que porque no la encuentro aquí en España, pero merece totalmente la pena. A mí me encantó. Ahora sí vamos con las patatas frutas. Esta es la primera bolsa. Estas, las patatas fueron todas de Noruega. Esta no. Bueno, esta no. Esta es de aquí. Esta es de aquí en España. Y esta es sabor a jamón. Y bueno, la tengo aquí porque es sabor a jamón. Y me gustó mucho. Creo que esta es de Marca Díaz y no estoy mal. No lo sé. Por aquí viene con el famosito. Muy rica. A mí las patatas con sabor me gustan. Bueno, en general las patatas son mi debilidad y me gustan mucho. Y pues la tengo aquí porque pues era un tipo de patata que no había probado y está muy muy rica. Ahora sí vamos con las de allá. Mira, esta super bolsa de patatas que me duraba como día y medio. Tiene aquí dice 400 gramos pero son muchas, muchas realmente. Pues mira el tamaño de la bolsa. Mira, estas patatas dice que con sal. Mira. Ahí pueden ver marcas. Si es que se ve. Yo no sé. Bueno. Que esa es la marca. Y que son con sal. Pero en Noruega cuando dicen patatas con sal son patatas con sal. Mucha sal. Son muy saladas. Todos los paquetes de patatas con sal son muy muy salados. No las patatas con sal normalitas no. Saladas. Pero ricas, ricas, ricas. Como para ir picando y tomando algo así no solitas como yo me siento de pronto con una bolsa de patatas a comérmelas solas, solas. No. Esto tiene que ir acompañado porque todas de todas las marcas son saladas. Pero súper ricas, súper tostaditas. Muy muy ricas. Y esta es otra. Esta sí es una. También la compré en Noruega. Y es de la marca Snack. No sé. Nutri-Score. Bueno. No sé. Snack Day. Y estos son 200 gramos. Uf, que la otra 400. Qué pasada. Y es de sabor a paprika. Chips de paprika. Picantes. A mí me gusta el picante. Pero realmente pican. Allá parece que los sabores cuando dice que tienen un sabor son sabores intensos. Porque pica. A mi marido no le gustó porque no le gusta el picante. Pero ricas. Se siente el picorcito. A mí me encanta ese sabor de ese. Como esa sensación de picante que me deja en la lengua. Me encantaron. Súper, súper ricas. Así que las que vayan a Noruega alguna vez. La recomiendo. Mira el picantito es el. Bueno, el ají. Aquí en Colombia le dice ají. No sé cómo se llama. Pero bueno. Que ahí está. Que son muy, muy ricas. Muy, muy picantes. Otro paquete de patatas. Este trae 300 gramos. Y dice también que son con sal. Y bueno. Extra y con sal. Como siempre saladas. Muy, muy saladas. Muy, muy ricas. Y esto. Esta sí es de aquí. Y esta dice que tipo picoteo. Snack y sabor a salsa brava. Y bueno. Estas son compradas en el día. Y como digo. Tengo muchas patatas. Porque me gustan mucho las patatas. Y entonces traje de las de allá. Y quería enseñarles algunas de aquí. Que yo no había probado. Esta de salsa brava. No las había probado. Son picantitas. Menos que las de Noruega. Pero son muy, muy ricas. También me gustaron mucho. A mí me gustan las cosas picantes. Y estaban súper, súper ricas. Y bueno. Chicas, chicos. Se hizo un poquito largo el video. Porque tenía muchas cositas acumuladas. Y no había podido hacerles este video antes. Pues que espero que les haya gustado. Si es así. No olviden regalarme un like. Compartirlo. Que estarían ayudándome muchísimo. Y pues nada, chicas. Chicos. Muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme siempre. Un besito muy fuerte a todos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ... -